Buenas tardes Yanit y a todos los televidentes que a esta hora se conectan a través de Enlace Noticias. Nos encontramos en Autoservicio La Quinta, donde por estos días y hasta el día de hoy precisamente tienen descuentos para todos sus clientes. A esta hora me encuentro con Ana Milena Gredo, quien nos va a hablar un poco acerca de este descuento que tienen en Autoservicio La Quinta. Hola, muy buenos días, claro que sí, hoy 16 de marzo es nuestro último día donde encontraremos toda la tienda con un 15% de descuento. Invitamos a todos nuestros clientes y a cualquier consumidor que vengan y aprovechen estos descuentos que hay en todas nuestras tiendas, un 15% en toda la tienda. Cualquier producto que puedan llevar van a tener un 15% de descuento hoy, nuestro último día. Bueno, ¿este descuento aplica para todas las sedes de Autoservicio La Quinta? Claro que sí, todas nuestras sedes cuentan con este evento el día de hoy, un 15% en toda la tienda, Bucaramanga, Aguachica, Parque Infantil y Torcoroma. Bueno, ya saben, los esperamos aquí en Autoservicio La Quinta para que vengan y disfruten de los mejores productos, por supuesto a los mejores precios. En todas las sedes de Autoservicio La Quinta, Barranca Bermeja, Bucaramanga y Aguachica. 15% de descuento en absolutamente todos los productos de la tienda para todos sus clientes. Esto es un informe de Mi Lady Jiménez con la cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.